Buenos días, tardes o nachos. En el video de hoy veremos una compilación de más de 40 bugs, glitches, y errores de Lantas vs Zombies 2. Desde los más graciosos y divertidos, hasta otros que pueden arruinar tu juego. Así que, sin nada más que decir. Búscate algo de comer, porque empezamos. Viaje glitcheado. Comenzando con los bugs, tenemos el peculiar momento, en el que un jugador, logra corromper, y agrietar el espacio-tiempo jajaja. Todos los fondos del juego se ven super bugueados y dañados, creo que nuestro colega cayó a parar en la dimensión del Cyberbug 2077 XD. La planta de Schrodinger. Imagínate, que ayer tuviste una pesadilla muy mala, de esas que te dejan pensando bien bien frío, y al jugar un nivel todo tranquilamente sereno de PVZ2, usando a zanahoria intensiva, logras revivir a una planta. Pero su espíritu sigue presente en el jardín. Está en un bucle infinito entre la vida y la muerte XD. Pero bueno, para hacer este bug, no es necesario la planta revivida en el clip. Solo necesitarás a zanahoria intensiva, y, superar la última oleada del nivel. Cuando el último zombie acabe de desaparecer, revives rápidamente a alguna planta que puedas, y listo. Ahora a tener cuidado con ese fantasmón XD. Tumbas imprudentes. De las cosas que más detesto dentro de PVZ están, los niveles con desafíos, como, proteger, impedir y demás, sobre todo los de proteger a una planta en concreto. Y también, las tumbas odiosas que aparecen solo para dificultarte la vida y el nivel. Así que, no sé qué tan grande tendrá la paciencia este man, que ya faltando muy, pero que muy poco, para acabar el desafío, y consigo, el nivel, por su mala suerte, aparece una tumba justo en la planta que debe proteger, y esta se va a volar a casa de San Pedro. Resultado de eso, acaba perdiendo obviamente. Por suerte mía, nunca pasé por algo similar a esto. Pero si me ocurriera, yo no soportaría el enojo, y procedería a... Zombies que nunca acaban de comer. En este clip vemos como, al parecer, el juego reconoce que los zombies están comiéndose a esa raíz de escape. Pero por algún motivo, no logran acabarla de devorar nunca. Aquí hay dos posibilidades, o la planta es inmortal, o, los zombies tienen mordidas de bebé XD. Pero bueno, al final de todo este asunto, esos zombies serán eliminados, porque tienen a una repetidora que les hará la murición jaja, un aplauso por la perseverancia. Dije uno. ¿Qué idioma es este? En este clip vemos como, a partir de esta entrada del juego, todo se ve bastante normal y cotidiano. Pero cuando presiona el botón de jugar, varios textos en pantalla se ven bastante extraños y bugueados. Se pueden leer palabras como, faltante, números, y terminologías de programación. Aunque este bug no sea demasiado bestia, de igual forma es molesto, ya que, cuando sales e intentas volver a entrar al juego, este bug no desaparece. Aquí está para que vean que es bastante molesto. Zombie invisible e inmortal. ¿Recuerdan lo que hablamos sobre zanahoria intensiva? Pues bueno, la tecnología ha llegado tan lejos, que hasta invisibles e inmortales pueden ser los zombies XD. No hay mucho que comentar aquí la verdad. Pero el siguiente bug si es bastante gracioso XD. Papapuns voladoras. De los creadores de, volar a casa de san pedro, tenemos a, las papapuns voladoras XD. Es que míralas, como se van a donde las lleva el viento jaja, se van volando de manera ondulada. Pero bueno, dejando lo divertido de lado, esto ocurre porque al darle un nutriente a una papapun, quedando poco para acabar el nivel, las papapuns no saben donde caer, y acaban rompiendo las leyes de la física XD. Si le hacen justicia a su disfraz de superhéroe, porque luego luego se van volando. Zombies llegando tarde. Este zombie, tuvo unos cuantos percances de camino a la pelea XD. Llegó demasiado tarde, ya todo había acabado. Así que no le quedó más remedio que seguir el juego. Ok, no sé cómo rayos ese zombie, logró burlar las defensas de Dave, hasta incluso, su cortadora de césped no pudo hacer nada contra él. Pero, ese zombie no es el único que puede hacerlo, vean este clip. A mí sí me daría miedo que esto ocurriera. Pero se soluciona simple y sencillo, solo debes recoger la recompensa del nivel, y los zombies desaparecerán. Ahora, pasaré a mostrarles unos cuantos bugs cortitos. Dima. Gracias por ver el video. Para efectuar el primer bug de monedas, ah, disculpen, antes de todo, créditos a, DiegoBandicoot7, por compartir con nosotros este bug. Ya saben, si este ya fue parcheado, no es mi culpa, es la de DiegoXD. Deberemos tener un nuevo perfil, y, entrar al nivel tutorial, en donde nos enseñan a usar los nutrientes. Una vez aquí, recogeremos las monedas dadas por Penny, y rápidamente, reiniciaremos el nivel. De esta forma, aumentaremos nuestras monedas de manera gratis e infinita. Lástima que este solo funciona para nuevos jugadores, pero es bueno que ahora lo conozca. Último bugazo de la noche grupo, este puede considerarse como el bug más poderoso y roto del juego. Es nada más y nada menos, que un bug para los eventos de piñata. ¿Te imaginas tener piñatas infinitas, y que cada cosa que consigas, se guarde sin error alguno? Pues bueno, estate atenta o atento, porque ahí va. Lo primero que debemos de hacer es, entrar a los eventos diarios de piñata, si ya lo jugaste, no problema, solo mírate un anuncio y vuélvelo a jugar. Pues bien, debes dejar la partida con solo un zombie vivo, y al momento de acabar con él, salgan las piñatas, escojas tus piñatas, y, aparezca esta imagen, debes salir inmediatamente del juego, y, cerrar la ventana del mismo, así. Y bueno, vuelves a entrar, y automáticamente, apareces en la última oleada, con el zombie que dejaste vivo. Lo derrotas, salen las piñatas, escoges tus piñatas, y, aparece esta imagen, vuelves a repetirlo y repetirlo. Zombie sin cabeza. Podemos observar como, este zombie punk, sufrió del mal conocido como, cabeza suelta. Y pues, se le cayó la cabeza, de camino al juego XD. Es bastante extraño, pero, este aún puede patear a nuestras plantas, y mandarlas a volar. Pero bueno, para poder hacer este bug, necesitamos dos plantas. Magneto Z, y, tomillo tiempillo. Debes colocar ambas plantas rápidamente al mismo tiempo, y luego, observar el bugazo jaja. Zombie estancado al inicio. Podemos ver como, este zombie con pala, está atrapado justo al inicio del nivel, y, a juzgar por su actitud, no se le ve para nada alegre jaja. Lo que sucede aquí, es que el zombie está atrapado por el chicle de nuez chicleta, y está intentando librarse de él mismo, dándole de palazos, y mordidas. Lamentablemente, sus esfuerzos son en vano, ya que el jugador solo debe recoger la recompensa, y este zombie desaparecerá. Pero admiro su dedicación. Bug de escudos holográficos. Este bug es bastante sencillo de hacer, solo debes poner una nuez infinita delante de un zombie con pala, y luego, nutrirla en el momento correcto. De esta forma, comenzarás a crear más y más escudos holográficos. Solo miren cuantos hay. Además que todos estos escudos, son perfectamente útiles, y pueden usarse en el juego. Una comida invisible. Este zombie mecanizado, está degustando una exquisita, nada. Literalmente, no está comiendo nada. Pero el zombie parece no darle importancia, y sigue haciendo la animación de comer jaja. Incluso, el jugador, pone una cebolla aturdidora, pero a él no le afecta en lo absoluto. Quedará comiendo, nada, hasta el fin de los tiempos. Dime, ¿tú qué harías en esta situación? Tigre volador. Luego de que este tigre, acabase su trabajo, decide regresar a casa. Sí, a casa de su primo del extranjero, ya que se va bien bien lejos, sin razón o motivo xd. Esta planta rompe las leyes de la física. Pero bueno, esto debe ser porque, al regresarse a hierba de tigre, pero, está moviéndose a otra casilla usando el carrito de minas, buguea al tigresito, y este se va volando bien raro jaja. Y voló. Y voló. Bug super extraño. No sabría cómo empezar esto, así que solo observen. Esto creo, que es uno de los bugs más raros del juego, y al mismo tiempo, de los más graciosos. Soles infinitos. Este jugador se encontró con este bug, el cual, le da a soles infinitos, y aparte de eso, florecimiento dorado nunca desaparece del jardín. Pero bueno, para hacer este bug, solo deberemos entrar a un nivel cualquiera de, ciudad perdida, pero este, debe tener una casilla solar. Luego, debemos superar las oleadas de zombies, hasta llegar con el último zombie. Luego de acabar con el, rápidamente, colocas a florecimiento dorado encima de una de estas casillas, y voilà, ahora tendrás soles infinitos, y también, habrás bugueado a florecimiento para siempre. Es un bug bastante interesante. Y para salir del bug, solo debes recoger la recompensa del nivel. Zombie horizontal. ¿Alguna vez han visto a un zombie, pero horizontal? Pues bueno, aquí hay uno bastante bugueado jaja, cada que da un paso, se mueve super rápido arriba, y luego abajo, luego arriba y abajo. Este bug es de pvz chino, porque la planta que causa el bug, solo se encuentra en ese juego. ¿Qué crees que fue lo que pasó aquí XD? Bug para plantar en agua. Debo aclarar que, este bug solo funciona en mares piratas. Consiste, en esperar unos instantes luego de acabar un nivel, y rápidamente, colocar cualquier planta por encima del agua. Debes de hacerlo rápidamente, y antes de recibir la recompensa del nivel. Palas locas. A este jugador, le dio por utilizar a tomillo tiempillo, justo cuando un zombie pala levantaba a una planta, y esto fue lo que pasó. Ja ja ja, la levantó con telequinesis, o poderes mentales XD. Sin importar la distancia, el zombie pala, nunca deja plantas sin levantar. Pues bueno, creo que es obvio como puedes hacer este bug. Solo espera a que un zombie pala levante a una planta, y usas a tomillo. Aunque, me parece raro que pueda usar a tomillo, en un mundo que no sea vuelta casete de neón. Zampalga bugueada. En este clip vemos como, esta zampalga se ve incapaz de acabar con el zombie buzo. Cada que intenta atraparlo, este se sumerge, y esta se hunde también XD. A ver chicos, decidanse por favor, o te como, o no te como. La planta que está y no está. Podemos apreciar el fenómeno llamado, estoy, pero no estoy ja ja. Ya que esta guardacelga, o como le digas, realmente, es un fantasma. Ya que no interactúa, no se puede quitar con la pala, de hecho, puedes plantar encima de ella, y ni se inmuta XD. Es un bug bastante gracioso la verdad. Esta requete bugueada. Aunque no se como acabo así. Método antitroleo. En este clip, vemos como este chico nos muestra un error dentro de su PVZ2. Lo que hace es, iniciar el juego, entrar al mismo, ir a la tienda, y, hace el troleo de que compra algo, pero no compra nada, y obtiene esto. Una pantalla en negro con muchos sprites extraños XD. En el video se escucha, sombrado, y menciona que no le deja salir del juego. Que loco. Pero buena técnica antitroleo, o eso supongo. Glitch en las texturas. Este bug es muy peculiar, ya que algunas texturas sufren roturas, o fueron eliminadas, pero el juego las reemplaza por esta imagen toda rara, de pixeles grises. Los guisantes son glitches, los soles son glitches, hasta los nutrientes son glitches XD. Aquí todo está corrupto, pero el juego va bien de todas formas. Hasta el impacto es un glitch. PVZ vertical. La leyenda fue cierta, todo este tiempo, PVZ2 tuvo un modo vertical. Oh no jaja, es otro error del juego, en este caso, de la relación de aspectos. Narcissile bugueada. Si en un nivel ya está puesta la planta Narcissile antes de comenzar a jugar, esta aparecerá haciendo su ataque hacia la nada. Literalmente, ya que aún y sin haber zombies esta planta no dejará de moverse XD. Y así podemos mantener a esta planta eternamente, moviéndose y atacando a la nada todo el tiempo que queramos. Bamboletus invisible. Este es un bug bastante extraño que sucede con Bamboletus, ya que, si dejamos que un zombie le haga el daño suficiente como para que la planta Aloe pueda curarla, al hacerlo, mágicamente el efecto de Bamboletus seguirá estando en el jardín, aún y ya habiendo desaparecido la planta. Pero eso no es todo, ya que si llevamos un nutriente a la casilla donde estaba la planta, esta mágicamente aparecerá nuevamente, regresando de las tinieblas XD. Como hipnotizar a un zombie headpack. Los zombies headpack, aquellos zombies provenientes del mundo de futuro lejano, tienen una mochila cohete la cual les ayuda a ignorar a cualquier planta terrestre que se interponga en su camino, incluyendo a Hypnoseta. Pero si hacemos el bug de poner una nuez infinita con nutriente, y luego colocar una Hypnoseta, habrá la posibilidad de que ocurra un error que permita el zombie comerse e hipnotizarse por Hypnoseta. Aunque claro probablemente no aguante nada XD. Zombie palachetado. Muy bien, quizás si te muestro esto te puedes impactar. Y para demostrarlo coloque, hierbas de todo tipo. Si utilizamos a la planta zarzamora, para quitarle la pala al zombie con pala, este automáticamente obtendrán la habilidad de poder comerse a las pinchos hierbas. Escuchaste bien, se las come XD. Al parecer quitarle su arma, en lugar de hacerlo más débil, lo vuelve más fuerte. Hierba de tigre invisible. Este es un bug bastante sencillo que se puede realizar con hierba de tigre. Solo debes esperar a que aparezca un zombie, y mover muy rápidamente el carril en donde está hierba de tigre. De esta forma puedes escuchar a hierba de tigre salir, pero esta nunca aparece. Es como si no le dieras tiempo a parecer XD. Loro con preferencias. Solo en algunas misiones especiales del tronco de viaje, podremos entrar a un nivel en donde encontramos dos aguijones rojos y un boñato. Que a simple vista no tiene nada de especial, pero si el zombie loro se lleva a nuestro boñato que está en peligro, por algún motivo desconocido el nivel no termina XD. Pero si se lleva a un aguijón rojo automáticamente perderemos el nivel. Es bastante extraño la verdad XD, puede que el juego no le importe para nada lo que ocurra con boñato. En el mundo de playa de la granola, podemos hallar al zombie pescador el cual utiliza su red de pescar para atrapar a nuestras plantas y acabar con ellas. Pero existe un bug, el cual va a hacer que el anzuelo del zombie pescador se quede atorado en la planta que quería llevarse. Así es, el anzuelo se quedará eternamente en esa posición y no podremos deshacernos de LXD. Anzuelo de calidad. Zombidito confundido. Para hacer este bug necesitaremos a la planta boñato y a un zombie stain. Debemos plantar rápidamente a boñato detrás del zombie stain, para que así se dé la vuelta y podemos usar cualquier otra planta para que suelte a su zombidito. Lo gracioso aquí es que el zombidito irá en camino contrario al cual iba, y por ende, se irá fuera de la casa del jugador XD. Míralo como se va, y es que además puede seguir comiendo a las plantas, pero ahora por detrás. Zombie stain congelado. Y no no me refiero a congelar con frío, sino que utilizando a esta planta que lanza mantequilla, y al mismo tiempo utilizando un potenciador para empujar a los zombies, podemos hacer que el zombie stain se quede completamente congelado en un mismo lugar. Y es que también su zombidito quedará congelado en el mismo lugar, hasta incluso podremos empujarlo como si de un juguete se tratara XD. Y para finalizar, si hacemos que zarzamora ataque a un zombi stain, y al mismo tiempo, utilizamos a una raíz de escape, para poder moverla de un lado a otro, esta planta quedará completamente bugueada y atacará a la nada, haciendo un sonido también bastante molesto. Y puede quedarse así todo el tiempo que quieras, pero no podrás quitarla con la pala XD. Solo te queda reiniciar el nivel. Pero bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho este video, y si fue así, no duden en dejar su poderosísimo like a este humilde video. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima. Cuídense gente, nos vemos. Buenos nachos. Gracias. 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 Gracias.